Tengo paz. Tengo mucha paz en mi corazón. Sí, de hecho, de usted salieron muchas cosas que estaban en su cuerpo. Gloria a Cristo por eso. Hermana, hermana, pero mire lo que es Dios, el misericordio de Dios, porque la liberación no era para usted. Usted buscó una amiga para que fuera libre. Que la que está al lado de usted. Amén. ¿A Renata? ¿Estás ahí? Sí, es. Sí, estoy acá a su lado. La liberación era para ti, ¿no? Te buscó el proyecto. Ajá, ahora. Así es. Así trabaja Dios. Dios tiene planes perfectos, hermano. Este era el tiempo de vivir para nuestras vidas. Yo considero que Dios no quiere que este año se vaya con que nosotras sigamos siendo las mismas de antes. Así es. Que marquemos una diferencia y empecemos este año de si es en seguir a Cristo y en servirle de una manera diferente. Así es. Renata, ¿cómo te pareció la liberación, Renata? ¿Cómo te pareció lo que viste ahí? Sí, se siente, hermano. Se siente muy. Al verla a mi amiga, todo lo que me transmitía. Ni siquiera pude sentir miedo. Me causaba admiración. No, muy. Me sentía, me sentía bien asombrada. Incluso ahí también quiero. Quiero también sentir que yo era. Pero ahora bien. No hace tiempo va a salir. Ya vas a sentir la paz, que se me pasa todo el entendimiento. A mí me quisiera encontrar así la paz en Dios. No, ya, ya. Ya conseguiste a Cristo y ya esa paz va a llegar. Ya, ya va a llegar así, ya. Está bien. Hermano. Diga, hermano. Exacto. Quisiera, aprovechando, hermano, contarle algo. Te estoy grabando. Hermano, te estoy grabando. Te estoy grabando. ¿Qué? ¿Está bien que grabe eso? Amén, hermano. Grábelo. Porque esto es parte de mi testimonio. ¿Cómo yo vengo a Cristo? Ok. Dele, pues. Cortico, ¿no? Cortico. Breve. Hace más son. Hermano. Sí, la escucho. Sí, sí. Usted me dice, hermano, ¿cuándo comenzamos? No, va. Ya. Five minutes. Cinco, cinco, cinco. Dele, dele. Amén, hermano. Yo quería compartirle que yo llego a Cristo, hermano, porque recibí una invitación de parte de una tía mía que ya venía congregando muchos años a la iglesia. Pero vine porque es mi desesperación, hermano, porque ya tengo un hijo, yo soy madre, tengo un hijo de ocho años. En ese entonces mi hijo todavía estaba pequeño, tenía cinco años, hermano, y yo salí de la casa de mi suegra dejando a mi niño en la casa junto con sus primos. Cuando yo regresé, hermano, de hacer mis cosas, nuevamente lo encuentro de mi hijo en la casa. Lo encontré a mi hijo muy asustado, muy temeroso, tenía mucho miedo a la oscuridad. Me decía que escuchaba sonido, que tenía mucho miedo. Y sabe, él me dijo de que su primo, que tenía doce, diez años en ese entonces, había estado jugando por la computadora y habían estado jugando la ouija por internet. Wow, tremendo. Y mi hijo, bueno, claro, él es inocente, el mayorcito estuvo dirigiendo todo, pero él estuvo al lado de él. Y mi hijo tenía mucho miedo, hermano. Tenía mucho miedo a la oscuridad, mucho, mucho temor. Y, bueno, pues, mi tía me hizo la invitación para poder ir a la iglesia. Ella ministró la vida de mi hijo, oró por él. Es así también como yo entrego mi vida a Cristo. Pero como es, hermano, yo creo que el punto débil de la madre siempre son los hijos. Nos toca a los hijos y es como que a nosotros nos mece también, nos mueve. Y yo siento a mi hijo desde el momento en que yo decidí levantarme nuevamente, como yo le comparto, para tener un verdadero nacimiento en Cristo, alejándome de todas estas cosas que no me permitían avanzar en mi vida cristiana. Yo he notado en mi hijo nuevamente ese temor. Mi hijo tiene mucho miedo a dormir solo en su habitación. Tiene miedo a la oscuridad. Tiene miedo a los sonidos. Él está muy temeroso. Yo no sé a qué se debe, a por qué mi hijo, a qué lo está atormentando. Yo oro mucho por mi hijo. A mi esposo también. El Señor sanó de la alergia y de pronto, tres días atrás, pues, empezó nuevamente con la alergia. Y la verdad es que sé que detrás de esto hay algo muy espiritual que está, hermano, y quizás Satanás quien quiere perturbar mi vida. Sé que este es un tiempo muy hermoso para mí de comunión con Cristo. Y, en cierta manera, tocar a los míos, a mi esposo, a mi hijo, es un poco emocionalmente desestabilizarme, ¿no? Claro, claro. Porque yo deseo primero ver, pues, a mi hijo sano, a mi esposo bien, para poder hacer la obra de Dios. Usted sabe que cuando estamos en la iglesia, pues, hay muchas cosas que hacer. Y cuando uno no está dispuesto, pues, hay que salir a visitar a los hermanos, orar, disipularse, tantas cosas que hay que hacer. Y para mí es un poco tedioso poder salir de casa dejando a mi esposo así, ¿no? ¿Y su esposo es cristiano? Sí, hermano, mi esposo entregó su vida a Cristo este año, en el mes de mayo, y mi hijo entregó su vida a Cristo el año pasado, en el mes de julio. Ah, ok, entonces califica. ¿Y su hijo está ahí? Sí, hermano. ¿Usted me permite traerlo? Está mal. Es que da bendición completa, ¿no? El paquete creo que es. Ajá, 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 y entonces, ¿y entonces tu amiga qué? ¿Nada? ¿Y ella pregunta también por su niña, hermano? ¿Su niña está alcajando? No, me pasa que ahí ya te da falta, falta que el problema del esposo es un cuento del bebé. Ya, un problema es eso ahí, ya. Pero va a ser, termina, se a libre. Pues, además, entonces traiga a su hijo, ¿no? Ya tarde Ay Dios mío Oye 31, 30 de Entonces hermana ¿Cómo ve la liberación hermana? La veo muy bien Yo por el momento no cree que todavía Puedo ser mi liberada Hermano, por el momento Yo no puedo hacerme la liberación Todavía Es que esta verdad está recién convertida Y tiene problemas en su casa hermana Con este hombre hermana Es un problema que está hermana No, eso es bien serio Cosas de que